Guardate este video para cuando tengas unos minutos. Para revisar tus mamas, colócate con el torso desnudo frente a un espejo y observa si hay cambios en la piel, la forma y el tamaño. Después levanta un brazo y llévalo hacia tu nuca. Con ayuda de los dedos, palpá de a poco toda la zona de la mama y la axila para buscar masas, hundimientos o enrojecimientos. Puedes hacerlo con repiqueteos suaves o girando los dedos en el sentido de las agujas del reloj. Por último, apretá suavemente el pezón para descartar posibles bultos o secreciones que estén fuera de lo normal. Repetí los mismos pasos con la otra mama. Este procedimiento también se puede hacer en posición recostada y es importante que todos lo realicen, ya que todos tenemos glándulas mamarias con distinto desarrollo. Recordá que por más que no encuentres ningún síntoma, estos autochequeos no reemplazan la consulta con una profesional. Si detectás algunos después de palpar, te recomendamos acudir a un centro de salud lo más pronto posible. ¿Sabías que también se puede hacer un autoexamen testicular? Dentro de poco te lo contamos.